Hola, te habla Jorge de Aprenda Conocido, ¿cómo has estado? Hoy quiero hacerte un video de un elemento muy fundamental que tienen todos nuestros vehículos y que sirve para aumentar la seguridad, especialmente lo que tiene que ver con la visibilidad Cuando uno maneja con sol de frente, o especialmente sol de frente muchas veces las gafas no son necesarias, no son suficientes Te pones sus gafas y muchas veces no es necesario porque el sol está demasiado fuerte y te está dando demasiado en la cara Entonces los vehículos tienen algo que se llama, digamos, estos dispositivos que ves acá que nos permiten cuando tenemos sol de frente, los colocamos acá para que no nos den el sol en todos los ojos Entonces este dispositivo se puede regular, ya sea aquí perpendicularmente o un poquito más inclinado según como tengas el sol, lo que hace que la visibilidad de tu vehículo, la visibilidad del camino sea muy reducida, como podrás ver acá, este espacio, básicamente es esto Aquí estamos hablando de aproximadamente unos 10, 15 centímetros que tengo yo de visibilidad Eso significa que tengo que tener mucho cuidado cuando estoy conduciendo en esas condiciones Entonces recuerda, tanto el conductor como el pasajero tienen este dispositivo que les ayuda a evitar el sol directamente Hay que tener presente que muchos tienen espejo como este y algunos también traen espejo en este pero trae una persianita para uno poder correrla Esto es obviamente una herramienta excelente para las damas Cuando las damas son conductoras pues también lo traen aquí Obviamente la idea es evitar maquillarse mientras se están conduciendo Pero esa es la idea de ese espejito ahí Recuerden, cuando tenemos sol de frente lo podemos utilizar así Y cuando tenemos sol lateral, como puede ser en este caso Este dispositivo también lo podemos utilizar de esta manera Muchas personas como Terminator, en la película Terminator guardan los documentos acá Y como yo Entonces aquí están los papeles No lo recomiendo a muchas personas Pues por seguridad bájese con todo El problema es que cuando uno se baja con todo Es muy posible que, muy fácil que se te queden en la casa Y sobre todo cuando el carro tiene varios conductores Entonces, ¿dónde están los papeles? Ahí están, en el parasol Digamos que se llama parasol Vamos a llamarlo así Entonces recuerden, lo podemos utilizar aquí Aquí que me tapa el sol lateral Y aquí que me tapa el sol frontal ¿Listo? ¿Listo? Les hablo Jorge de Aprenda a Conducir Chao